Porque me llamaría la atención, ¿no? De que ingrese con 12 y baje hasta 7, ¿no? Sin haber una historia de sangrado importante, ¿no? O sea, no hablo del futuro hallazgo que describes de hemólisis, sino lo que has mostrado, ¿no? Del ingreso al día 20, ¿no? Que le necesitas transfundir dos paquetes. Para que baje, ¿no? 5 gramos de hemoglobina tiene que haber sangrado importantemente y es obvio que no ha sangrado. Por lo menos desde el 20 de junio ya tenía, debería haber tenido su fecha de hemólisis, ¿no? Muy aparte de la plaquetopenia, muy aparte de la locopenia, ¿no? Y eso se ve, obviamente, efectivamente, con un dosaje de reticulositas, ¿no? Que debe formar parte, y lo deben tener claro todos los residentes o internos que se están conectados que escuchan, es que desde el inicio en el estudio de anemia, pues nos permite diferenciar si la anemia, por lo menos la anemia, es de tipo hemolítico o es de tipo de falta de sustratos, ¿no? Entonces, más aún, si dices que después hay un dato que sugiere hemólisis por reticulositos aumentados, muy probablemente el día 20 haya tenido hemólisis también, ¿no?